buenos días buenas tardes y buenas noches bienvenidos a la burbuja de síspila hoy un top 5 de películas de posesiones empezamos con el miedo y el terror el miedo a perder el control de tu mente y tu cuerpo es uno de los dispositivos argumentales más potentes de las películas de terror no sólo volverse loco sino que algo más lo invada y toma el control instándolo a cometer actos terribles en contra de tu voluntad el éxito de taquilla de terror el exorcista sorprendió al público en 1973 con la visión de una joven inocente transformada en un demonio que vomitaba y maldecía en contra de su voluntad desde entonces las posesiones demoníacas se han convertido en el tema favorito de muchos cineastas del terror pero no son sólo los demonios y los diablos los que pueden poseer a los vivos hay edificios fantasmas vehículos y sustancias extrañas y a veces no está claro exactamente qué está invadiendo a la víctima muchas películas tratan sobre la ambigüedad de la posesión mientras que otras lo usan como trasfondo para explorar temas más profundos ahora veamos a este top 5 en el top 5 veremos el exorcismo de emily rose del año 2005 el exorcismo de emily rose es una película de terror y drama judicial del 2005 dirigida por scott derrickson en general se acepta que la película se basa libremente en la historia de analis mitchell que se indica tras los créditos finales retrata la experiencia abrumadoramente privada de una abogada defensora ficticia previamente no creyente que la llevan a compartir la creencia de los acusados en la guerra espiritual y en un dios cristiano la película que tiene lugar en gran parte en una sala de un tribunal describe el juicio del parco de emily quien realizó el exorcismo y quien fue acusado por el estado de homicidio culposo la película aunque en su mayoría se basa en un juicio muestra escenas retrospectivas de los eventos que llevaron al exorcismo de emily rose y en la última instancia a su muerte la abogada erin brunner se enfrenta a la iglesia y al estado cuando lucha en defensa de un sacerdote el padre richard moore que realizó un exorcismo a una mujer joven llamada emily rose brunner debe luchar contra el fiscal del estado así como contra sus propias dudas cuando se da cuenta de que su carrera hasta ahora no la ha satisfecho ella toma el caso aunque de mala gana porque cree que la ascenderá a socia principal en su bofete de abogados burr acepta dejar que ella lo defienda sólo si se le permite contar la historia de emily esta es una emocionante película de terror basada en una historia real liney debe luchar contra el arrogante abogado estatal así como contra sus propios demonios cuando se da cuenta de que su carrera hasta el momento no la ha llevado a la realización en el top 4 nos encontramos con posesión infernal el despertar del año 2023 es fácil admirar la dirección del lee croning hace un buen uso de su ubicación principal apartamento pasillo ascensor parking y transita una atmósfera que son sombras y lúgubres pero nunca tan opresivas con unos efectos visuales espeduznantes que son convincentemente viscerales repugnantemente viles y parecen ser principalmente de la variedad práctica o protésica de este film y las muertes que a veces no son muertes porque los de aides no caen tan fácilmente abarcan una amplia gama de maldades desde simplemente apuñalamientos hasta despojos insalubres es esto por lo que estamos aquí entretenimiento psicópata depravado ahí ya es dado cualquier otra cosa se interpondría en el camino de toda la diversión ahora imaginaros un apartamento antiguo de hecho muy antiguo incluso tan antiguo que se cae a pedazos y ahí vive el y con sus tres hijos el adolescente danny la adolescente bridget y la hermana pequeña casi entonces entra bet la tía bet la hermana de el y ellas no han hablado mucho y en cuanto se ven es un poco tenso la cosa es que él tiene que mudarse a otro apartamento con sus pequeños porque el edificio está en ruinas y también se separó de su marido dos cosas que bet podría saber si devolvieron a las malditas llamadas telefónicas bueno las hermanas tienen mucho de qué hablar por lo que él y envía a los niños a comprar pizza y justo cuando ingresan en el parque en subterráneo un terremoto golpea y sacude el edificio y abre una fisura en el suelo del garaje danny mira hacia abajo y ve una vieja bóveda de un banco y como buen adolescente que es debe investigar todo eso así que salta ahí y encuentra un libro encodernado en carne humana con grandes dientes largos con colmillos en el borde que rechinan cuando lo abres y lo cierras o sea el natorum de monto también encuentra algunos viejos discos de vinilo a los que dan y no puede resistirse porque es de jay y porque los discos giran y giran y estos te hipnotizan y te poseen hasta que lo único en lo que puedes pensar es en poseer y asesinar a toda tu familia y a los vecinos y claro nunca es suficiente en el top 3 está expediente warren del año 2013 esta es una de las películas de terror más exitosas de los últimos años expediente warren se estrenó en el 2013 y se desarrolla como un paquete de grandes éxitos de terror pero si bien es posible que no haya nada original el director james one lo maneja hábilmente hay algunos sustos de posesiones impresionantes hacia el final cuando el espíritu de la malvada bruja bacheva toma el control de una de las hijas se transforma en una lunática que grita se convulsiona y muerde con una fuerza increíble y un deseo de morder la cara de las personas los perros son una familia feliz que se muda a un nuevo hogar algunas señales apuntan a que su hogar es inusual especialmente la negativa del perro de la familia a entrar el perro es encontrado muerto afuera y pasan a experimentar eventos que parecen totalmente paranormales ruidos extraños como risas y aplausos se escuchan a lo lejos en toda la casa después de un ataque llaman a dos famosos investigadores que se especializan en lo paranormal lorraine y jade warren los warren profundizan en la historia de la casa y encuentran una serie de historias desconcertantes sobre asesinatos y suicidios perpetrados por los antiguos residentes del hogar intentan obtener el permiso de las autoridades correspondientes para exorcizar la presencia malvada de la casa pero mientras esperan los actos de violencia ocurren en el lugar una figura invisible jala a la niña por el cuello a través de la habitación y más figuras extrañas aparecen y desaparecen rápidamente la madre de la familia en un horrible giro de los acontecimientos queda poseída por la presencia en la casa y comienza a intentar atacar a sus propios hijos depende de ed y lo reina warren averiguar cómo salvar a los niños de su madre las fuerzas del mal en el hogar y con suerte ellos mismos antes de que sea demasiado tarde en el top 2 hablaremos de posesión infernal del año 1981 posesión infernal es una película de terror sobrenatural de 1981 escrita y dirigida por sam raimi protagonizada por los entonces desconocidos bruce campbell el ensangues y betsy biker a pesar de su bajo presupuesto y la mala actuación debido a la inexperiencia de los actores la película fue todo un éxito comercial esto lanzó las carreras de raimi campbell y tupper quienes colaboraron en películas durante años en la mitología de bill dead la lectura de los pasajes del necronomicon evoca a un demonio candariano que persigue a sus víctimas hasta que pueda atraparlas y poseerlas lo que eso en términos de las películas es raimi girando su cámara mientras los ojos del demonio persiguen a sus víctimas hasta que los alcanza y toma control de sus cuerpos la película fue una dificultad para el elenco y el equipo ya que se filmó en una cabaña real en morristown tennessee aislada de la ciudad cercana posesión infernal se centra en cinco estudiantes ash william y su novia linda acompañados por la hermana de ash cheryl su amigo scotty y su novia shelley que se aventuran en las colinas de tennessee para unas vacaciones en una cabaña aislada durante sus vacaciones de primavera pronto se meten en problemas esa noche mientras cheryl está haciendo un dibujo de un reloj su mano es poseída violentamente por una entidad misteriosa lo que la hace dibujar una imagen que parece una cara malvada y deformada cuando la trampilla del sótano se abre misteriosamente durante la cena bajan a investigar y encuentran el natorium de mondo una versión sumeria del libro de los muertos junto con una grabación de encantamientos que cuando se reproducen desata el mal se basa en el cortometraje de within the woods que sirvió como un prototipo que permitió a raimi conseguir producción de la película en el top 1 y sin ninguna duda el exorcista del año 1973 el exorcista es una película de terror de 1973 dirigida por william friedkin y adaptada del libro del mismo nombre de william peter blighty el procedente dorado de las películas antes mencionadas el exorcista es una obra maestra estimulante que escupe vómitos y hace temblar la cama con conmociones a la audiencia de todo el mundo cuando las multitudes literalmente sufrieron convulsiones en el cine la amada obra maestra de william friedkin asistida por la escritura de william peter blighty con la cinematografía de owen rothman y las poderosas actuaciones de jason miller el hombre astin bachs monsillow y linda bler como rigan poseída por un demonio siguen siendo insuperables todos estos años la película va más allá de ser simplemente aterradora convirtiéndose en un drama apasionante con personajes que nos importan un triunfo cinematográfico que supera todas las expectativas durante la fotografía principal en los estudios de manhattan el padre lancaster merrill un arqueólogo y sacerdote católico jesuita desentierra objetos antiguos durante su búsqueda del mal y escava en una grieta cerca de los objetos cristianos y descubre una pequeña estatuilla de piedra parecida a una gárgola llamada pazuzu en el otro lado del mundo una niña llamada rigan después de jugar con una tabla ouija comienza a mostrar un comportamiento extraño como resultado su preocupada madre chris recurre a un par de sacerdotes llamados padre merrill y padre carras quien después de su examen concluyen que rigan está poseída por una entidad demoníaca los personajes desesperados buscan explicaciones científicas antes que nada paradójicamente su fe disminuye frente al mal incluso para el padre carras temblando de incredulidad y disminuyendo la esperanza cuanto más se revela el demonio pazuzu el exorcista sin sorpresa apuñala el crucifijo en el ataúd y aún no se ha movido como la mejor película de exorcismos de todos los tiempos este es mi top personal y tal vez no tal vez no seguro que me dejé unas cuantas en el camino este es un género en particular normalmente explora las posesiones demoníacas a través de una entidad malvada siempre he encontrado este tipo de características muy conflictivas porque es importante que alguien se apodere de tu mente y cuerpo sin permiso por último suscríbete al canal de lo me gusta bien grande al vídeo y nada más por aquí así que recordad el cine es un espejo pintado